Bien, en breve estaremos estableciendo contacto con la actividad presidencial de esta jornada en el marco del sistema de misiones y grandes misiones y el aniversario. Veamos. Buenas tardes Venezuela, mi saludo a toda Valencia, a todo el estado de Carabobo, al pueblo que nos ha recibido en las calles con este amor tremendo, inmenso. Bueno, aquí estamos en el barrio Bicentenario, en la comuna Paso de Vencedores, la comuna, bueno, que agrupa más de 26 mil personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. Y aquí estamos pues, con el pueblo comunero, con el gobernador Rafael de la Capa, bambino. ¿Cómo está la Capa? Mi saludo con la primera combatiente del estado de Carabobo, el ministro Arriaza, la primera combatiente Silita Flores. Mira, está elegante, elegante, mira y bonita, eso, mira cómo me mira. Mira, mira, aquí está el alcalde de Valencia, el ministro de la Juventud, el ministro de Planificación, todo el equipo, trabajando en equipo. Nos vinimos aquí a caminar las calles de Valencia, junto al pueblo de Valencia, junto al pueblo de Carabobo. Rafael la Capa, ¿qué le vamos a entregar al pueblo de Carabobo, aquí de Valencia? Bueno, presidente, muchísimas gracias, aquí, muy contento, orgulloso de tenerlo aquí, en nuestro estado, con todo este pueblo maravilloso, que aquí nos acompaña, en el sector bicentenario, corazón de la parroquia Miguel Peña, presidente. Bueno, a nuestras espaldas, como usted ve, una propuesta del Poder Popular, una microplanta de llenado de gas, presidente, que nos va a permitir solventar en tiempo real todas las necesidades de llenado de bombonas de gas de todo este sector. Ha sido de verdad milagrosa toda esta función entre el pueblo y el estado, presidente. Bueno, imagínate, tremenda planta de gas, aquí está, pues, increíble. En el corazón, aquí tenemos al coronel de bomberos, José Parada, presidente. José Parada, Parada, vamos a caminar, no te pares, Parada. Ajá. Mira, aquí tienes la bombona gigante. Sí. Y la bombona gigante va cubriendo las bombonas pequeñas, aquí está la gente, vamos a saludarla, la Capa. Véngase para acá, vamos a saludar a la gente primero. Pueblo glorioso, presidente. ¡Pueblo glorioso de Valencia! ¡Que viva Miguel Peña! ¡Que viva el barrio Bicentenario! ¡Mis saludos, vale! Ahí están, mujerero en la calle, con los niños, las niñas. Aquí están mis saludos a todas, a todas por allá, míralo por allá. Sí, sí. ¡Mis saludos por allá! ¡Mis, mí, 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 mí. Pueblo unido jamás será vencido, la Caba. Sí, presidente. ¿Qué me cuentas de esto, dime? Fíjense, toda esta planta, presidente, fue construida con manos carabobeñas, con manos de la Corporación del Gas de Carabobo. Y fíjense cómo usted tiene aquí la romana, la gente llega con su bombona, presidente, llena su bombona y se la lleva para su casa. Tranquilamente, ¿ves? Tranquilamente, así es. Por otro lado, fíjense, aquí con estos algraneles, nosotros llenamos esta bombona, pudiéramos utilizar dos turnos, presidente. Correcto. Y tenemos la posibilidad, creo que son 1.400 bombonas en dos turnos que se pudieran llenar. Correcto. Y eso generaría una rotación de toda la comuna, de 15 días solamente para poder llenarle a todas las personas. Por ahí está otra familia, miren, una familia grande, chicos, por allá. Mi saludo. Un gentío dentro de la casa, fuera de la casa, por aquí, miren, el piso uno allá de la casa. Mi saludo por allá. Ah, que Dios me lo bendiga y me los cuide. Bueno. Fíjense, presidente, otra cosa. Y están con cinta, mira, la gente gritando con cinta. Allá están, allá están. Bueno, mi saludo. ¿Qué otra cosa me tienes por aquí? Mire, presidente, toda esta avenida con la alcaldía de Valencia, con el alcalde Julio fue mayor y por instrucciones suyas, fue iluminada, se recuperaron todos los pozos de agua, fueron recuperados toda la parte de la palma. ¿Cuántos kilómetros de recuperación hay? Ahí aproximadamente 22 kilómetros. 22 kilómetros de rayado, de marcación. Y vamos a entregar estos 22 kilómetros. Correcto. Mira, hay que poner todo bonito, todo arreglado, todo limpio, todo bien asfaltado, todo bien iluminado. Venezuela tiene que ser cada vez más un país de la belleza, el país de la iluminación, del buen asfaltado, arreglarlo todo, mejorarlo todo, la cava. Mira que tenemos por aquí, fíjate, estábamos hablando precisamente del poder popular. Cuando se une el poder popular, el poder militar, el poder político, se hace milagro. Aquí está la cartografía social. Mi saludo. Por aquí tenemos a Naylet, Yos, ¿qué qué? Yos Veilit. Y aquí tenemos a Dayana, Dayana. Mi saludo, mujeres, lideresas. ¿Qué me tienen por aquí? La cartografía social, el método del pueblo para autogobernarse. Adelante. Con permiso, señor presidente. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra comuna Paso de Vencedores por el Socialismo. Las autoridades aquí presentes, nuestro alto mando militar, el gobernador Rafael Lacaba y nuestro alcalde Julio Fuenmayor. Esta comuna a Paso de Vencedores, estuve leyendo, tiene 26 mil personas. 527. 6 mil 527. Está conformada por cuatro UBCHE y 14 consejos comunales que la conforman. ¿Cuánto tiempo tiene conformada esta comuna? Más de 12 años, señor presidente. Ah, Guara, pues. Es una comuna que ha sido totalmente bendecida, prosperada y estamos en victoria, señor presidente. Amén. Ahora, ustedes son, agrupan 14 consejos comunales. Sí, señor, señor presidente. Correcto. Son cuatro UBCHE. ¿Y cuatro UBCHE? Tenemos una población de 26 mil 527 por persona y tenemos 9 mil 283 familias, señor presidente. 9 mil 283 familias, correcto. Y una población electoral de 14 mil 383 personas, señor. ¿Y tienen su cartografía social bien organizada? Sí, señor presidente. O más o menos. No, está bien organizada y se lo explico. Está bien organizada. Mire, ahorita nos encontramos, usted está ahí parado aquí, encima de... Está ahí parado aquí, encima de esta raya amarilla. Aquí mismito, señor presidente. Correcto. Esta es la planta en la que usted acaba de observar. Aquí está la planta de llenado, correcto. Este es el parque que lo estamos inaugurando en el día de hoy. ¿El día de hoy se está entregando este parque? Bueno, bendito parque, pues, para los niños y las niñas y la familia. Por aquí está, miren, la familia. Excelente. De igual forma, señor presidente, esta comuna ha sido beneficiada a través de la gestión de su mandato, conjuntamente con las líneas de mando, con 2.424 lámparas automatizadas, 8 pozos rehabilitados. Muy importante, muy importante, 8 pozos rehabilitados. Sí, señor. Muy importante para el tema del agua. Este, 2.500 metros de tubería y la limpieza del vacuón que nos falta aquí en el mantenimiento barrio adentro, mi presidente. De igual forma, podemos resaltar aquí que esta comuna ha sido bendecida con el Somo Venezuela, que ha ido pateando calle tras calle buscando soluciones y llevándonos las problemáticas existentes a través del BNAPP, dándole soluciones y respuestas inmediatas. En la denuncia permanente. Sí, señor, del 1x10 del buen gobierno. A través... La atención permanente. Por supuesto. La atención del 1x10, el 1x10 del buen gobierno vino a cambiarlo todo. Así mismo. La vieja estructura lenta, perezosa del Estado y del gobierno a transformarse con el 1x10 en una estructura dinámica, conectada con los problemas, buscando soluciones, pariendo recursos como estamos pariendo, pariendo recursos para el pueblo. Así mismo es, señor presidente. Eso es lo que le estoy entregando, son los nuevos pasos para agilizar el proceso en cuanto a la visita del Somo Venezuela en las diversas comunidades en las cuales hacemos el plan de acción mayor, llevando respuestas inmediatas, como se lo dije anteriormente, señor presidente. Nuestra comuna está bendecida con aproximadamente 5 escuelas, 6 canchas ya rehabilitadas. Correcto. Tenemos 6.400 viviendas, una casa de alimentación que beneficia a 140 personas de pobreza extrema a nivel de las comunas, señor presidente. Tenemos 6 consultorios y, aparte de eso, señor presidente, tenemos las misiones activas de Hogares de la Patria, Somos Venezuela, Parto Humanizado y José Gregorio Lactancia, y las misiones activas entre Robinson Riva y Frente Francisco de Miranda. Asimismo, señor presidente, la inversión social... Porque tú estás apurado, ¿vale? Está hablando muy rápido. ¿Qué te dijeron? ¿Tienes dos minutos para decirlo todo? Ah, no, yo lo puedo decir más lento, señor presidente. Más lento, conversadito, disfrutadito, conversadito, dale. Ah, sí, porque me dijeron que tenía que esperar 36 años para volverlo a ver de cerca, señor presidente. Mírame bien entonces. Se caja con selfies, señor presidente. Bueno, mira, entonces tienes Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Amor Mayor, Tienen todo lo que tiene que ver con emprendedores y emprendedoras, La Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la Estancia Materna, me parece muy bien. ¿Qué más vamos a ver por aquí? Este, los hogares de la patria han sido asumidos casi en su totalidad, señor presidente, 14.280 personas beneficiándose a través del carnet de la patria y nos faltan 100 por recuperar y hay una inversión total de 856.800, señor presidente. A través de todas estas inversiones sociales que aplica el gobierno nacional, tenemos 1.117.383 que aplica el gobierno nacional a través de la inversión social del Somo Venezuela que lo aplicamos en todas las comunidades pertinentes. De igual forma, señor presidente, nuestra comuna está totalmente renovada en cuanto a sus consejos comunales a través de mesas de trabajo implementadas en conjunto en cada una de las comunidades. Entonces, llegamos a la agenda concreta de acción, el mapa de soluciones de la comuna Paso de Vencedores. Una vez que cada comunidad, señor presidente, hace su exposición, nos reunimos, hacemos las mesas de trabajo y las llevamos aquí. Correcto. Ahí tienen todo lo que tiene que ver el mapa de soluciones y la agenda concreta de acción de los consejos comunales, los 14 consejos comunales. Así mismo es, señor presidente. Después ustedes van sintetizando en la acción concreta, la agenda concreta de acción, el mapa de soluciones de la comuna como tal. Porque la comuna es la estructura que une y que permita agrupar los consejos comunales de una región, una zona, para ir construyendo el socialismo territorial, el socialismo de la base, el socialismo del pueblo, nuestro socialismo, el socialismo venezolano, nuestro, 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 indoamericano. Ahora, ahí veo, aquí, para quitarle la apuradera a esta mujer que está tan apurada. No vale, señor presidente. Naylet Inloaiza. ¿Cómo se dice tu nombre? Naylet. Naylet Inloaiza. Veo cuatro problemas en el nudo crítico. Ok, sí, señor. Para resolverlo en una jornada de congestión entre el gobierno nacional, el gobierno de la Cava, el gobierno de la alcaldía y el poder popular y el poder militar. Ah, y toda la capacidad del uno por diez. Así mismo es, señor presidente. El primer tema que yo veo allá es el desbordamiento de Cañolayuca. ¿Cómo es eso con el Cañolayuca? Así mismo es, señor presidente. Como puede observar aquí en la maqueta, el Cañolayuca se encuentra ubicado alrededor de todas las catorce comunidades afectadas. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Este que usted tiene ahí al frente. Ah, mira, Cañolayuca. Ya está la gente encima de Cañolayuca. Saludos a la gente por allá. En Cañolayuca. ¿Qué pasa con Cañolayuca? Señor presidente, este Cañol lo tenemos sumergido dentro de las catorce comunidades, afectando prácticamente a siete comunidades de la comuna, en donde las personas que viven a orillas de la canal presentan quebrantamientos en sus casas y socobamiento del terreno. ¿Y qué han buscado? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hay que hacer exactamente? La posible solución que le damos a esa problemática existente, a ese nudo crítico, señor presidente, es concretar la evaluación técnica para que permita determinar la factabilidad de embaulamiento o canalización o saneamiento del mismo. Yo le pongo una sola palabra. Ese lenguaje está muy aéreo. Ese es un lenguaje aéreo. La posibilidad de la posibilidad para ver si la posibilidad llega a la posibilidad. No, ¿qué posibilidad? La realidad. Hay que embaular Cañolayuca. Así mismo, señor presidente. Ha aprobado el embaulamiento de Cañolayuca. Así mismo, señor presidente. Vamos a hacerlo. Ministro, ministro Márquez, encárguese con el gobernador Lacaba y con el alcalde los recursos que hace falta para embaular Cañolayuca y pasar de la posibilidad a la realidad. Así mismo. Segundo tema que veo, el tema de los techos de las viviendas. Señor presidente. Ese es un tema que vi y estuve leyendo. Es un problema en toda la comunidad. Así mismo, señor presidente. De las 9.283 familias que conforman nuestra comuna Paso de Vencedores, tenemos la necesidad de que 2.450 viviendas, señor presidente, están afectadas a nivel de la comuna. ¿Qué opina el gobernador? ¿Qué podemos hacer con ese tema del techo? Bueno, presidente. Aquí tenemos la posibilidad de tratar con la gente de Bencor, que son las personas, digamos, las empresas que fabrican este tipo y la gente de Sindú, para poder llegar a unos acuerdos con ellos. ¿Y de fábricas aquí? Sí, correcto, presidente. ¿Y esa gente nos podrá responder a tiempo? Claro, yo a partir de mañana mismo me monto en eso, presidente. Bueno, yo por mi parte apruebo los recursos para los techos de estas 2.400 casas. Vamos a hacerle y encargo a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor desde ya. Y el gobernador metiéndole candela ahí. Candela, candela. Aprobado, presidente. Así mismo, señor presidente. ¡Aprobado! Así mismo es. Este, continuamos con el tercer... Tercer tema, no, yo soy el que estoy leyendo. Ok. Vale. Tercer tema, el colapso de la red de colectores de aguas servidas. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Pero debido a la gestión implementada por el alto mando, en su caso de la presidencia de la república, siguiendo la línea con nuestro Rafael Lacaba y nuestro alcalde Julio Fuenmayor, este proyecto ya se encuentra adelantado, señor presidente, en nuestra comuna con un 80%. Tenemos más de 2.500 metros de tuberías distribuidas en las 14 comunidades, solventando las realidades existentes de las aguas servidas dentro de nuestras comunidades. Con la misma comunidad, bueno. Ajá, así mismo. Te felicito. Gracias. Te felicito. Tú acá paras aquí, tú no dejas hablar a más nadie. Cuarto tema, deficiencia del servicio de agua potable en distribución y calidad de la misma. ¿Qué está pasando con eso? Cuéntame. Este, señor presidente, ahí necesitamos una planta potabilizadora para distribuir agua potable a las 14 comunidades que aquí la conforme y llevar el vital líquido, aprobando el vital líquido a las 11 comunidades. La, así, este, se puede decir que la planta potabilizadora va a ser distribuida a nivel de las 26.500 familias, señor presidente, llevando bienestar a cada uno de esos hogares. Entonces, para concretar la evaluación técnica de la posibilidad, permita determinar la factibilidad de la factibilidad de la posibilidad de la posibilidad para ver si es posible. La posibilidad de la posibilidad dentro del año 2040, aprobado para mañana. Esa planta de potabilización la tienes mañana aquí en el barrio. Así mismo, señor presidente. Ustedes tienen que cuidar, óyeme, tienen que cuidar el lenguaje que utilizan. No puede haber un lenguaje gaseosa, general, donde uno se marea. El lenguaje tiene que ser concreto, igual que la acción. De la acción, de la práctica a la teoría, de la teoría al lenguaje correcto y de ahí a la práctica revolucionaria, transformadora. Así mismo, señor presidente. Somos socialistas, netamente antiimperialistas y llevamos soluciones a cada uno de nuestros barrios. Conocemos las debilidades y la fortaleza y es así como se gobierna. Entonces, necesitamos aquí, señor presidente, en todo el Estado, un gobernador como Rafael Acaba, un alcalde como Julio Fuenmayor, siguiendo la línea de usted, presidente, para que Venezuela pueda cambiar y cuente con nosotros, porque está cambiando y está prosperando en todos los rincones y en cada uno de los estados, señor presidente. Con las 3R.net, rumbo a la patria grande, a la patria potencia. Que Dios me la bendiga. Seguimos el recorrido. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga. Que viva el poder popular. Que viva las comunes y los consejos comunales. Que viva la patria y el socialismo. Que viva. Aquí, bueno, aquí está la Cava y Fuenmayor, unidos por la patria. Vamos entonces a pasar a la parte de seguridad y el fortalecimiento de la policía municipal de Valencia. Mis saludos a Ramos. ¿Cómo está, Ramos? Que Dios me la bendiga. ¿Cómo está usted? Comandante en jefe, buenas tardes. Preséntese. Permiso para hablar con usted. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Se le presenta a la supervisora licenciada Ramos Irene, perteneciente a la prestigiosa policía municipal de Valencia. Excelente. Ramos Jiménez. ¿De dónde es usted, Ramos Jiménez? De aquí, de Valencia. De Valencia, es valenciana. Positivo, mi comandante. Excelente, la felicito. Gracias, mi comandante. ¿Qué tenemos por aquí? Por acá tenemos, mi comandante en jefe. Gracias, dándole gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba y a nuestro alcalde del municipio Valencia. Nuestro alcalde, Julio Fuenmayor, obtuvimos la adquisición de uniformes, radios transmisores, armas orgánicas, municiones, esposas, 48 unidades, radios patrulleras. También contamos con nuestra aplicación del APP, donde la ciudadanía podrá escanear el código QR, positivo, donde tendrán los números de cuadrantes de paz, donde podrán tener... Están trabajando con los cuadrantes de paz en la Policía Municipal. ¿Y cómo resulta el cuadrante de paz? ¿Qué me puedes contar? Positivo, se le ha dado respuesta inmediata a nuestra ciudadanía. Es lo más importante, yo creo que el método nuestro, Lacaba, Lacaba, fue Mayores. El método nuestro para la seguridad del cuadrante de paz es la unión con el vecino, con la vecina. Es la unión con la comunidad y la Policía Municipal, la Policía Estadal, la Policía Nacional. Bueno, trabajando con la gente directamente en el servicio comunitario, en el servicio público directo. Ser policía, de verdad, yo siempre he considerado que ser policía es un gesto de valentía y de servicio. Tiene que ser. Positivo, mi comandante, positivo. Tiene que ser, ¿verdad, Ramos? Estamos para dar respuesta inmediata y la integridad de la ciudadanía. ¿Qué tenemos por aquí más adelante? Vamos a ver qué tenemos por aquí, Lacaba, ¿qué me cuenta Lacaba? Mire, aquí tenemos... Aquí está Rafael Lacaba. Yo quiero que usted vea... Camino de Oro de Carabobo. Esta demostración con estas cámaras, presidente, para poder filmar los procedimientos, para que no haya ningún tipo... Cárdenas, Olivero y Farfán. Farfán es de Cogedes, ¿verdad? Se ha apellido de por allá del Llano. No, ¿de dónde es Farfán? ¿De dónde naciste tú? ¿Y tu mamá dónde nació? ¿Y tu abuela? ¿Y tu bisabuela? Dios me la bendiga, pues. Este, mire, es un radio, cámara. Sí, presidente, esto inclusive lo pueden utilizarse a través de los GPS, a través del Internet. Y, por ejemplo, nosotros pudiéramos estar viendo, ahorita porque lo estamos viendo acá, pero pudiéramos estar en Playa Huayquiquí, en Portocabello... Correcto. ...y poder estar transmitiendo el procedimiento que en un momento determinado se realiza. Ella me está transmitiendo a mí ahorita. Correcto. Olivero. Mira, no, déjala ahí, déjala que, mira, estamos saliendo ahí, Olivero. Ya va. Mira, 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 mira. Vamos acercando la mano. Mira. Y aquí estamos transmitiendo todo el funcionamiento, el operativo de lo que se trate, ¿verdad? Si es detener a un individuo, si es atender a una familia, etcétera. ¿Qué me dice Cárdenas? Preséntese. ¿Ya lo vive? La patria sigue. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Se le presenta la licenciada oficial agregado, Johanna Cárdenas, perteneciente a la gloriosa policía del Estado Carabobo, la mejor de Venezuela, gobernada por nuestro gobernador Rafael Lacaba. En esta tarde le venimos a presentar una cámara y una herramienta que nos va a ayudar para las buenas prácticas policiales y la seguridad ciudadana. Esto es para la atención a todo el pueblo. Esto fue dotado gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba. Estás clarita, Cárdenas, que Dios te bendiga. ¿Qué edad tienes tú? 27 años, comandante. 27, una muchachita. Bueno, ustedes sigan con ese espíritu de honestidad, con ese espíritu de lucha, de sacrificio, sirviendo al pueblo. Tienen una de las profesiones más hermosas que hay, policía. Servir a la gente, chica, proteger a la gente, ser la autoridad, la autoridad, la ley. Ustedes son la autoridad y la ley. ¿Para qué? Para proteger al pueblo, para darle seguridad a la gente. Positivo. ¿Verdad? ¿Y tú te sientes como siendo policía? Excelente, me encanta mi carrera, la amo. Bueno, que Dios los bendiga y que el pueblo los ame siempre. Que Dios me la bendiga. Amén. Que Dios me la cuide. Amén. Bueno, Rafael Lacaba, seguimos aquí. Seguimos, presidente. Vamos a entregar a las patrullas, mira, por allá, saludando, pues. Aquí tiene. Veo esos ojos emocionados. Vamos a saludar a estas familias por acá. Ajá. Bueno, me recuerda mucho cuando estuve en Lídice. Yo quería estar otra vez en una actividad así como la de Lídice, Silvia, lo que te dije. Me recuerda mucho al recorrido allá en Lídice. Mira la gente, desbordada de amor en la calle. Vamos a saludar aquí Lacaba, después volvemos. Vamos a saludar, vamos a saludar a la gente, Lacaba. Desde por aquí, no dañen el parquecito, si lo estamos entregando hoy, cuidado. No, no, vale, esta gente no tiene cura. No, 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 no dañen el parque, mi hijo. Oye, el Frenazaré, el hombre de la coleta. Bueno, mi saludo por allá. Ajá. Vamos por aquí, Lacaba. ¿Qué vamos a entregar aquí? Bueno, aquí tenemos, presidente, bueno, más de 85 patrullas, cero kilómetros para dotar tanto la policía de Carabobo como la policía de Valencia. Patrullas, radio, patrullas con su... Tremenda patrulla, pues, mis saludos a todos. Que Dios me los bendiga, muchachos. Que Dios me los proteja. Esto nos va a permitir reforzar todos los cuadrantes de paz del Estado Carabobo, de los 14 municipios. Al frente suyo, presidente, tiene este nuevo equipo para el manejo de los drones. Me interesa mucho, Lacaba, me interesa mucho este equipo. Vamos a explicárselo a la gente, me interesa. Atención, atención, ministro, atención, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, vicepresidente de Seguridad, atención, Remigio Ceballos. Atención, ministro del Poder Popular de la Defensa, Vladimir Padrino López. Atención, ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica y vicepresidente de Servicios Públicos. Quiero que vean esta experiencia. Ya Lacaba me habló de esta experiencia. Y es una experiencia verdaderamente necesaria y es una de las cosas que creo que hay que aplicar. Atención, vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Llamen a la vicepresidenta. Que vean esto. Tu gran amiga Delcy Rodríguez, tu protectora, tu madrina. Saludos a la vicepresidenta. Bueno, vamos a explicarlo bien. Atención todos, pues. Sí, presidente, fíjese. Este es un equipo que tiene a lo interno de este camión una serie de pantallas que están conectadas con unos software a los equipos de drones que tienen la posibilidad de visión nocturna, infrarroja. ¿Dónde está el drone? Un drone, tráigame un drone, pues. Fíjate, este es un centro de mando de drones móviles. Si usted quiere, presidente. Y este centro de mando de drones móviles se está moviendo por las avenidas y calles principales con los drones. Van viendo todos los movimientos y van previniendo el delito y persiguiendo el delito. De verdad es algo maravilloso. Es un drone muy sencillo. Estos son drones sencillos. No es un drone para mandarlo a la luna ni a Marte. Es un drone para la vigilancia. Por favor. Fíjense esto, un drone con las cámaras suficientes para tener los detalles, inclusive tener los detalles del latido del corazón de la persona que se está viendo, pues. De repente, bueno, ahí, ¿qué te digo? Un hacho delictivo, un atraco en un lugar. Llega el drone y persigue. Coloca como objetivo fijo a la persona, al carro. Y lo persigue hasta que lo capturamos. Bueno, es la nueva tecnología de los drones para combatir el delito. Me parece extraordinario esta idea. ¿Qué más me puede decir la Cava? Sí, presidente. ¿Podemos verlo allá adentro? Adelante, presidente. Bueno, pues, en Mallorca. Bueno, su palabra va allá adelante, la Cava. Estamos aquí adentro ya. Sí, este es una sala de monitoreo, presidente, donde, como usted puede ver, aquí le vamos a poder generar a todas las personas que están en tierra, bueno, el visor óptico de por dónde van. Esto es donde estamos ahorita, presidente. Y ahí está un drone en este momento, en tiempo real. Un drone en el aire. Moviéndose. Correcto. Y ese drone lo manejan, lo dirigen desde aquí, desde este camión. Correcto, presidente. Correcto. Entonces, esto no... Un drone de estas características. ¿Qué me puedes decir tú, Oroño, de este drone? Chávez vive. La patria sigue. Ciudadano, presidente, muy buenas tardes. Quien transmite para usted, comisionado agregado Oroño Jonathan. ¿Ese apellido Oroño, de dónde es? Del Zulia, ciudadano, presidente. Del Zulio, Oroño. Correcto. Aquí, Oroño. ¿Qué me cuentas de este sistema? Bueno, señor presidente, primero que nada, queremos darle las gracias a usted, al ciudadano gobernador, por ser el líder de la policía del Estado de Carabobo, por esta tecnología, esta herramienta tan importante, enmarcada, por supuesto, en la gran misión cuadrante de paz, específicamente en el vértice número 11, innovación tecnológica aplicada a la seguridad ciudadana. Gracias, ciudadano presidente de la República, gracias, ciudadano gobernador, por esta herramienta tan importante que nos trajo al cuerpo de policía del Estado de Carabobo. ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué está al frente de esta unidad? Positivo, ciudadano presidente. Correcto. ¿Cuántos drones se corresponden a una unidad? En este momento estamos con cuatro drones. Cuatro drones, correcto. Tenemos un alcance de cinco kilómetros aproximadamente de cada uno. Los cuatro drones los tienes al mismo servicio o los vas rotando? Los tenemos en el mismo servicio, ahorita los tenemos acá. En cuatro puntos diferentes. En cuatro puntos diferentes. Y estás observando. Perfecto. Y además estás en conexión con la central de policía, cualquier tema te dice, miren, la esquina tal, 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 y tú te mueves para allá. Eso es correcto, ciudadano presidente. Ah, Oroño, ¿qué te parece? Muy bien, es una herramienta importantísima para nosotros como organismos de seguridad, como cuerpos de policía del Estado. Gracias, ciudadano gobernador, en nombre de los cuatro mil y un poco más de funcionarios que cuenta la policía del Estado de Carabobo, le damos las gracias, señor presidente, le damos las gracias, ciudadano gobernador. Bueno, yo creo, Oroño, te digo, esto es lo que yo estoy buscando desde hace un tiempo para acá. Un sistema con drones y después, bueno, vamos elevando la calidad del tipo de dron que vamos trayendo, que vamos fabricando, ensamblando en Venezuela. En Venezuela estamos montando dos fábricas de drones, secretas, dos fábricas de drones. Así que pudiéramos tener un servicio de drones para la seguridad de todas las ciudades del país, para la seguridad, y un servicio de drones para la seguridad de los objetivos vitales y estratégicos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico del país, un sistema de vigilancia permanente de drones que le permita asegurarle a la población su tranquilidad, su paz, Oroño. Te felicito a ti, transmítela a todo tu personal, y seguimos en batalla, y seguimos en victoria. Gracias, ciudadano presidente. Su palabra se la daremos llevar a todo el personal. Amén. Gracias, ciudadano gobernador. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos aquí en el trabajo. Bueno, ahora nos dirigimos la cava hacia dónde. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Bueno, presidente, aquí solamente para mostrarle las ambulancias. Las ambulancias. De lo que va a ser el nuevo servicio 800 bigotes, presidente. ¿Qué va a ser? Va a ser un servicio que va a contar... Aquí está unidos Superbigote y Drácula, ¿ve? Correcto, presidente. Unidos para siempre. Fíjense, presidente, estas ambulancias van a tener la posibilidad de llegar a todos y cada uno de los rincones del Estado Carabobo las 24 horas del día con equipos de última tecnología para poder estabilizar. ¿Cuántas ambulancias estamos activando a esta hora? 40, presidente. 40 ambulancias. 40 ambulancias. 40 ambulancias. La tenían por ahí encaletada. Sí. Ah, bueno. Miren, aquí estamos. Estoy muy contento. Un saludo por aquí, mira, vale. Ahora sí pudiéramos acercarnos tú y yo. Déjenos quietos. Vamos poco a poco, vamos a acercarnos, la cava, para saludar al pueblo. Sí. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. Aquí vamos, qué belleza, vale. Aquí en esta comuna que agrupa 14 consejos comunales en el barrio Bicentenario. Precisamente aquí en la parroquia a Miguel Peña. Mira, las mujeres, vale. Las mujeres siempre inventando cantos y consignas. Que Dios me las bendiga, vale. ¡Que viva el pueblo de Valencia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Miguel Peña! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Mira, mire, aquí cámara, todo. ¡Nos volvemos como locos! Bueno, vamos entonces. Vámonos directo a escuchar la música junto al pueblo. Y vamos a escuchar Mix Dimensión Latina. ¡Adelante! ¡Música! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Negra, salta para acá! ¡Déjame sentirme negrita! ¡Santa, esta sabrosura! ¡Mira, que no puedo más! ¡Si me sale por aquí, por allá! ¡Negra, mueve la cintura! ¡Negra, salta para acá! ¡Déjame sentirme negrita! ¡Santa, esta sabrosura! ¡Mira, que no puedo más! ¡Sí, señores, dicen que soy el macu manchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el macu manchero! ¡Tromba! ¡Sí, señores, dicen que soy el macu manchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el macu manchero! Sí, señores, dicen que soy macumanchero Con este ritmo, cosa buena Yo te pongo, te pongo a gozar un puyero Sí, señores, dicen que soy macumanchero Ay, mira, llegó la rumba Con Maduro primero Sí, señores, dicen que soy macumanchero Ay, viene que mira ahora, goza la señora Sí, señores, dicen que soy macumanchero Y vamos a gozar en Miguel Peña, como lo goza ahora Sí, señores, dicen que soy macumanchero Qué bueno, viene pa' acá Ay, viene el mambo, vamos a gozar Sí, señores, dicen que soy macumanchero Dale, mambo, mira, qué bueno, mamá Sí, señores, dicen que soy macumanchero Oye, sabroso Y una bulla, una bulla Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tú Cabroso Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Sabroso Juba Llorarás y llorarás 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 Como lo sufrí yo Llorarás Oye, tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Oye, tu mal lo pagará Llorarás Mira, llora Llorarás 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 Mira, qué bueno va Llorarás Te vamos a ir a gozar Llorarás Te quiero poner a bailar Llorarás Vente conmigo, mamá Llorarás 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 ¡Ey! Llorarás ¡Llorarás! Mira, vamos a bailar Llorarás Que bueno se puso ya Llorarás Mira, se pone a bailar Llorarás Mira, todo el mundo Llorarás Lo quiero ver gozar Llorarás Las manos arriba Llorarás ¡Llorarás! ¡Qué bueno va! Llorarás Llora, 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 llora Siempre llorará Siempre llorará ¡Huma! Un aplauso, ¿vale?, a los músicos. Buena orquesta. Sacando un mix de la dimensión latina. El grupo cuatro décadas, pues. Se las trae completas, las cuatro décadas, en el sabor y en el gusto musical. Mi saludo, bueno, bello, bello, bello este recorrido. Lástima que las cámaras no llegaron hasta donde estábamos. Pero esto es un desborde completo de alegría, de pasión, de amor chavista y revolucionario. El pueblo en la calle, reclamando sus derechos y ejerciendo su voluntad absoluta. ¡Que viva el pueblo de Miguel Peña! ¡Que viva el pueblo del barrio Bicentenario! ¡Que viva el pueblo de la comuna! A paso de vencedores por el socialismo, se llama la comuna. No es simple paso de vencedores. A paso de vencedores, eh, para ganar un juego de pelota, ¿no? Es a paso de vencedores por el socialismo que es nuestro camino. El socialismo en lo social, en lo territorial, en lo económico, en lo cultural, el socialismo en lo moral, en lo espiritual. Ese pueblo, mira, ahora la cámara sí llega, pero cuando yo fui para allá no llegaba. Por lo menos llegó ahora, Alfred Nazaret. Te jalaron por la coleta otra vez. Alfred Nazaret, te jalaron por la coleta otra vez. Todo lo que converso, lo digo en verso, ¿ah? El poeta, bueno, excelente. Bueno, una de las cosas que más me emociona es ver al pueblo empoderado, ejerciendo su liderazgo, unido, con su mapa de soluciones, con su agenda concreta de acción. Ver al pueblo con su cartografía social. Impresionante la cartografía social que establece las prioridades debatidas democráticamente. Nosotros pasamos de un viejo sistema arcaico ya, de la democracia representativa, formal, burguesa, indirecta, a la democracia directa, popular, protagónica, a la democracia del debate permanente, de la toma de decisiones colectivas, del liderazgo de base, a la democracia bolivariana. A la democracia socialista, a la democracia revolucionaria. Hacia allá es nuestro camino. Y cuando hablamos de construir el socialismo en lo político, estamos hablando de construir la democracia verdadera. La democracia del pueblo, la democracia de la base, la democracia directa, la democracia para soluciones concretas del poder popular. Sin poder popular no hay democracia en ningún lugar del mundo. Lo demás es pura paja. La democracia verdadera en la que estamos construyendo aquí, la experiencia modesta, humilde, pero significativa del pueblo de Bolívar y del pueblo de Chávez. Estamos dando ejemplo en la construcción de la nueva democracia. La democracia popular, la democracia del pueblo. Bueno, mi saludo. El alcalde fue mayor, ¿verdad? El de Valencia, por aquí tengo la lista. Los diputados de la Asamblea Nacional, Nancy Pérez, compañera, camarada, que Dios me la bendiga. Maritza Guzmán, John Der Silva, Alexis Ortilés, Ecaloc. González, el negro Samuel Coen, que Dios me lo bendiga. Líder del pueblo. Un gran diputado, Samuel Coen. Tiene todo mi apoyo para seguir en la batalla. Compañeros. También tenemos por aquí, ya los saludé, al ministro Ricardo Menéndez, Jorge Arriaza. Compañeros. Está el alcalde de Guacara, Johan Manuel Castañeda Calderón. Guacara pa'lante. Guacara pa'lante. Está también la alcaldesa de los Guayos, Marbelis, Joanis Moreno. Bienvenida. La juventud lo que va es pa'lante. La alcaldesa de Nahuanagua, Ana Virginia. Con Ana Virginia vamos es pa'lante. Bueno, alcaldesas, alcaldes presentes, mi saludo. Aquí están todos los jefes y jefas electos democráticamente. Para que ustedes vean, impresionante, pues. Yo me quedo impresionado, se escucha el rumor del pueblo. El rumor del pueblo. De sus gritos, su alegría, su sonrisa. Aquí están las jefas y los jefes de calle. Voy a nombrarlos, se van parando. José Sandoval, de la calle Santísima Trinidad. Sobeida Gil, Santísima Trinidad. Doris Montenegro, de Bicentenario Tres Sur. Nelly Padilla, de Celio Celis. Nelly tiene... Ganó con una paliza también. Fernando Amaro, de Celio Celis. Amaro. Mari Moreno, de Lagunita y Palma. Jefa. Jefa de la otra sector de Lagunita y Palma. María Ángel Colmenares. Carla Ríos. Daisy Bolívar, de La Floresta. Las dos. Ruy Pérez, de Bicentenario 1B. Ruy, mi saludo. Yamilet Navas, de Miguel Bello. Nelcy Ordóñez, de Miguel Bello. Magda Piña, de Floresta. Pedro Fernández, de Floresta. Gabriel Meriño, Bicentenario 1B. Fanny San Martín. Y Osneida Miranda, de Nelson Ballestero. Rosa Silva, del Negro Primero. La Negra Primera, Rosa. Yusnelli Bolívar, Bicentenario 1A. También está Rosa Márquez, de Negro Primero. Ya la nombré. María Camacho, Andrés Eloy Blanco. Miriam Pacheco, Andrés Eloy Blanco. Benito Martínez, de Miguel Peña. Harold Labrador, Bicentenario 1A. Y José Manuel López, de Bicentenario 1A. Estos son los jefes y jefas de calle recién electos por el pueblo en la base. Ahora vamos a nombrar, para saludarlos especialmente, me alegra tenerlos aquí, a los jefes y jefas de comunidad de Valencia, ¿verdad? Estos son de Valencia. O nada más de la parroquia. De Bicentenario, ¿no? Bueno, de Valencia necesitaríamos un poliedro aquí. Gisela Manzanilla, de Negro Primero. Gisela. Juana Campo, Juana la avanzadora. Juan Falcón, de Floresta. Jesús García, de Andrés Eloy Blanco. Irene Aguirre, de Santísima Trinidad. Estos son los jefes y jefas de comunidad. Ingrid González, de Miguel Bello. Gladys Chirinos, Gladys. Bicentenario 3. Ángel Colmenares, de Lagunita y Palma. Blanca Herrera, de Bicentenario 1B, Blanquita. Elizabeth González, Bicentenario 1A. Elizabeth Barraez, Bicentenario 3. Y Belkis Valera, de Miguel H. H. Así es. Después vienen los jefes de VH. Doris Silva, de Negro Primero. La negra Doris. Darwin Quirón. Miguel H. Guabaira. Estela Villarreal, Bicentenario 3 Sur. Francisco Laviero, Bicentenario 3 Norte. Y Miguel Aponte, de Incelos, Colorado. Miguel Aponte tiene 17 años, dice aquí. Quítate la máscara, ponle un micrófono. Es el más joven de todos, Miguel. Ponte de pie, Miguel. Coño, hermanito. ¿Qué estudias tú, Miguel? Un saludo, presidente. Quiero primero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a usted, de parte de toda la juventud revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, al Estado Carabobo. Usted ha regresado ya del Liceo Nuestra Señora de la Coromoto. Estoy leyendo aquí. Sí, correcto. Ya regresaste en quinto año. ¿Qué tal las notas? Fina. Fina. ¿Más o menos cuánto? Más o menos 17, 18. Sí, un aplauso, ¿vale? Buen estudiante. ¿Practicas algún deporte? No, por los momentos no. ¿Por qué? ¿No te gusta el deporte? No, pero quiero aprovechar esta oportunidad y... Si, hombre es un líder nato, ¿vale? Yo le pregunto una cosa y quiere lanzar un mensaje. Quiero aprovechar esta oportunidad para abocarme en todo lo que yo pueda apoyar a las peticiones del pueblo. Más nada. El hombre sigue en campaña, ¿vale? El hombre sigue en campaña. ¿Nunca has practicado ningún deporte? No, no, sí, por supuesto. ¿Cuál? Basque, karate, jiu-jitsu, fútbol, voleibol, béisbol. O sea, sí, sí, se te dan los deportes. Claro que sí. Ah, correcto, vale. Eres jefe de una VCH. ¿Cuál VCH eres jefe? Soy jefe de la VCH Ince Los Colorados. Ince Los Colorados. ¿Y cómo es eso que de repente tú surgiste, surgió tu nombre, votaron por ti? ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, presidente, le explico. Yo desde hace unos años vivo en esa comunidad y por voluntad propia, junto a mi papá y profesor político, he tratado de hacer las gestiones en conjunto con, por ejemplo, el gobernador Rafael Lacaba, el alcalde Julio Fuenmayor y con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, para poder apoyar la comunidad y hacer todas las gestiones necesarias por el tema del alumbrado, el asfaltado, el rayado y todo eso, para que todos vivamos en una mejor comunidad. Y bueno, tomando en cuenta estas elecciones, decidí postularme yo, por parte de la juventud y por parte de toda la comunidad, para seguir apoyando aún con más fuerza todo lo que podamos apoyar. ¿Y qué sentías cuando estaban contando los votos? Emoción, emoción. ¿Y cuando dijeron tu nombre? No, no, no. ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? Primero que todo emoción, orgullo, porque siento que el trabajo que uno lleva haciendo, desde que yo llevo haciendo desde muy pequeño se reconoce. Y bueno, para adelante. Bueno, vamos a felicitarte muchachos, 17 años. Sigamos el ejemplo de esta juventud, de la mano de su padre, mira, tomó el camino, del liderazgo social, del servicio social, del socialismo bolivariano, de la revolución, de la patria. Un niño, 17 años, el comandante va a cumplir ahora 10 años de su partido, o sea que él tenía 7 años cuando el comandante partió. Y hemos continuado el camino de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y miren ustedes, hemos sembrado valores y aquí está surgiendo la primera cosecha exitosa y virtuosa de estos años de resistencia y de lucha después de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está. Para muestra un botón, Miguel Eduardo, gracias, Vale. Me alegro mucho de saludarlos a ustedes. Bueno, aquí hemos disfrutado, la Cava. Yo quisiera que le dieras un mensaje a la gente porque de verdad ha sido muy bonita. Compartir aquí con la gente, ver el mapa de soluciones de la comunidad, ver cómo se une el poder popular, ver cómo vamos por el camino correcto, la Cava. Vamos por el camino correcto. A los detractores, a los envidiosos, a los mezquinos, a los que nos tienen envidia, se les responde con una moneda. La única moneda en nuestra respuesta a los envidiosos, a los detractores, a los mezquinos, es el trabajo diario y la construcción del socialismo territorial. Con el pueblo, siempre. Con el pueblo, siempre, la Cava. ¿Qué me dice la Cava? Párrate un discurso ahí frente al pueblo, la Cava. Muchas gracias, presidente. De verdad, presidente, mire, yo le tengo que ser sincero. Hoy me desperté extremadamente contento y feliz. Y yo también. Y la verdad verdadera es que esa felicidad también tiene que ver por el hecho de que yo sabía que usted iba a venir para acá. Y yo también. Y todos los carabobeños, cuando sabemos que el presidente Nicolás Maduro viene para Carabobo, nos ponemos y nos levantamos contentos y felices. Da una gran felicidad venir a Carabobo, porque Carabobo, a pesar de todo lo que ha hecho la contrarrevolución, podemos decir que Carabobo, hoy por hoy, es territorio libre y bolivariano de la patria y la revolución. Carabobo, tierra libre. Carabobo, tierra rebelde. Carabobo, tierra bolivariana. La Cava. Así es, presidente. Y no podía ser mejor el escenario que este tan querido, tan amado, tan admirado sur de Valencia, con este pueblo maravilloso y hermoso que usted vio a lo largo y ancho de todo este recorrido. Y a quien le mando un saludo también desde mi corazón. Todos estos días preparando el acto estuvimos por acá. Y la gente, esta es la gente más hermosa de Venezuela, presidente. Yo, yo de verdad amo profundamente a este pueblo porque es un pueblo noble, combativo, es un pueblo que siempre ha estado ahí en las dificultades y sabe lo complejo que nos ha tocado a nosotros resistir en esta lucha. Y ahí está, este pueblo ahí está, sigue batallando con nosotros y sigue logrando estos resultados, presidente, que junto a usted, a su inteligencia, a su talento, a su valentía, hemos hecho posible todos estos resultados que usted ve. Y esta comuna, presidente, yo creo que es un ejemplo, no solamente en nuestro estado, sino que pudiera tomarse de ejemplo también en muchos de los estados del país, porque de verdad es un pueblo y es una comuna comprometida. Ellos han sido los garantes de esos resultados, de esas soluciones. Y mire cómo tenemos todo esto. El sur de Valencia, presidente, hoy muestra otro rostro. Esa deuda que teníamos nosotros, presidente, con el sur y que la vamos a seguir honrando porque al final yo soy gobernador, presidente, es por este pueblo heroico, es por el pueblo del sur de Valencia, por los más humildes que me llevaron a ser gobernador de este estado en el 2017 y posteriormente a ser reelecto el año pasado. Y usted, que siempre nos los pidió desde que llegamos, de estar atento a los más humildes, a los más necesitados, que había que intervenir estos espacios para poder mejorarle la calidad de vida a todos los habitantes del sur de Valencia. Hoy cuando uno transita, presidente, por todas estas calles, obviamente que todavía hay necesidades y las vamos a honrar, las vamos a cumplir, pero vaya qué trabajo se ha hecho. Y aquí quiero de verdad agradecerle al alcalde de Valencia también, el alcalde Julio Fuenmayor, porque ha sido un vergatario, presidente, de verdad. Me ha ayudado, nos ha ayudado en todo. Y a todos los alcaldes y alcaldesas que nos acompañan, han sido una bendición, presidente, conjuntamente con el Poder Popular, para que nosotros parte en parte, tiempo a tiempo, estemos resolviendo los problemas más sentidos de este pueblo. Así que yo repito, estoy feliz, contento de poder hacer este maravilloso acto en el corazón del sur de Valencia, en este sector bicentenario que hoy luce de lujo, de primera, de carrera y chulo, chulito. Y no podía mejor ser la oportunidad de tenerlo usted aquí. Así que bienvenido nuevamente, presidente. Más nada, pues un aplauso, camarada, querido hermano, compañero. Bueno, vamos nosotros avanzando paso a paso. Recorriendo estas calles, recordé, hace como un mes estuvimos en la comunidad de Lidice, allá en el norte de Caracas, bellísimo. Una cosa bella, el pueblo en las calles, compartiendo. Bueno, tenemos que cuidarnos un poquito porque el coronavirus está vivo todavía. Entonces siempre hay que cuidarse un poquito todavía. Falta para que haya la medicina que ya cure el coronavirus y no sea un riesgo. Llegará el día en que nos volvamos a abrazar y besar, como siempre nos hemos abrazado y besado. Llegará el día. Ahorita nos golpeamos el puñito, nos damos la mano. Bueno, pero con cuántas ganas queda uno de abrazar a tanto compatriota, a tanto hermano, a tanto compañero y compañera de aquí, de nuestro pueblo. Están poniendo las imágenes cuando fuimos a Lidice, vale, allá, al norte de Caracas. A mí se me parecieron mucho las imágenes. Yo quería repetir un acto así como el de Lidice. Se lo dije ayer al ministro Márquez, ¿verdad, Silvia? Precisamente. Qué cosa tan bonita tener el compartir con el poder popular y ver cómo avanza Ricardo Menéndez, Jorge Arriaza. Ustedes son los responsables máximos en el gobierno. Cómo avanzan los consejos comunales, el poder comunal. ¿Qué es el socialismo en lo territorial? Es la invención de Chávez, construir el socialismo en lo territorial. Mira, y estaba en lo cierto, Chávez. El socialismo se conquista y se construye en lo concreto, en el territorio, en el barrio, en la esquina, en el urbanismo, en la escalera, en las relaciones de solidaridad, de cooperación, de hermandad, de lucha, de resistencia, de la comunidad, en el liderazgo, en la organización, en el poder popular. Ahí es donde se construye el socialismo, en lo concreto. El socialismo tiene varias dimensiones, la Cava, Mervin, compañeros, alcaldes, alcaldesas. Chávez definió por lo menos cinco dimensiones. El socialismo en lo político, la democracia socialista, la democracia directa al poder popular. Y vamos en ese camino, cada vez más y cada vez mejor. El socialismo en lo económico, que en el caso de Venezuela es la construcción de un nuevo modelo económico, que sustituye al viejo rentismo dependiente, capitalista, neoliberal, el rentismo petrolero. El socialismo en lo espiritual, en lo moral, en lo cultural. Socialismo de los valores, de los valores en Cristo, de los valores en Bolívar, de los valores patrióticos en Chávez. Socialismo de lo moral, de lo espiritual, la tercera dimensión. El socialismo en lo social. Las misiones y grandes misiones, la educación, la salud, la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al ingreso, las pensiones. El socialismo en lo social. Y también ahí vamos, mira, resistiendo duro y avanzando también. Y el socialismo en lo territorial, la quinta dimensión. Y en las cinco dimensiones, vamos, mira, avanzando, acompasado, coordinados la cava, paso a paso. Hay que ver uno siempre en la brújula, cómo vamos, hacia dónde vamos, con quién vamos. Y yo digo, ¿con quién vamos? Y digo la consigna, organizar, unir y sumar a todo el que pueda ser sumado tras el objetivo de la patria grande, la patria socialista. Bienvenido todo el que quiera construir el bienestar, la paz, la estabilidad, el progreso, el crecimiento de Venezuela. Bienvenido. Aquí no excluimos a nadie. Ya tenemos 23 años en el gobierno. Yo se lo explicaba a un amigo que vino ayer, Allende la frontera, como dicen. Es una forma de decir, Menéndez, Allende la frontera, que vino de afuera, pues del exterior. Yo le explico a vos, 23 años de continuidad chavista, bolivariana, revolucionaria. A nuestro amado comandante le correspondió una etapa. Y luego nuestro comandante se nos fue su ejemplo y nuestro juramento ante él, que lo cumplimos diariamente. El único testigo que existe de mi conversación de 7 horas, en la madrugada del 5 al 6 de diciembre del año 2012, con el comandante Chávez, es Jorge Reaza. Él tomó todas las notas. Algún día le he dicho que escriba un libro sobre esa conversación. Porque es la conversación donde el comandante me dice, por primera vez, Nicolás, si yo falto, ahora te toca a ti. Yo quedé congelado, pues. Todavía lo digo y me entra una cosa que no sé qué. Unas ganas de llorar, una cosa ahí de parálisis que me entra. Todavía. Ya casi a 10 años, Nancy. De ese momento. Tú fuiste testigo, Reaza. Tú tomaste todas las notas, porque muchas cosas, en el momento de la emoción, bueno, uno no la recuerda al detalle, pero a Reaza estábamos sentados, los tres, cara a cara. Y él me explicó, él se fue al futuro y me explicó qué iba a enfrentar yo. Y cómo tenía que prepararme para eso. Y cómo tenía que ejercer un liderazgo colectivo, popular, un liderazgo con las comunas. Cómo tenía yo que unir a todas las fuerzas patrióticas, revolucionarias, antiimperialistas, socialistas. Cómo iba a enfrentar traiciones. Cómo le iba a ver la cara a los traidores así de frente. Y cómo tenía que enfrentar a los traidores, a los corruptos, a los bandidos. Y que yo no podía vacilar ni un segundo para enfrentar a los traidores, a los corruptos, a los bandidos y al imperialismo cuando hubiera que enfrentarlo. No se me olvida. 23 años. Y lo que falta, compadre. Y lo que falta. Porque en Venezuela el pueblo llegó al poder y el pueblo estará en el poder por todo este siglo XXI. Y más. Y más. Porque estaremos renovando. Estaremos renovando nuestra moral, nuestro compromiso, nuestro mensaje, nuestro programa. Una de las claves de la revolución que yo aprendí de Chávez directamente. Fue renovar la política, el discurso, renovar los planes, renovar permanentemente, actualizar. Actualizar, actualizar. He estado pensando mucho en eso. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia. proponiendo que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Y yo le dije, y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia, que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez, en su tiempo, para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante, una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Claro que sí. Y en eso llevo la voz de todo el pueblo de Venezuela. Venezuela, de los 6.200.000 colombianos que viven en Venezuela, Venezuela apuesta por la paz, por la seguridad, por la estabilidad de Colombia. Y la paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de Sudamérica, es la paz de todo el continente. Para allá iremos y por ello empeñaremos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo. Bueno, hoy estamos cumpliendo nueve años de la creación del sistema de misiones, grandes misiones y micromisiones. Y quisimos venir a celebrar esos nueve años en Valencia, en Carabobo. Pero voy a darle un pase a otra gran gobernante. Así como ustedes tienen un gran gobernador, tienen un gran alcalde en Valencia, tienen grandes alcaldes y alcaldesas en Nahuanagua, en Los Guayos y en todas las partes de este estado, también tenemos una gran alcaldesa en Caracas, se trata del almirante en Jefa, Carmen Teresa. Vamos a darle la palabra, ella se encuentra en Ciudad Caribe. Porque vamos a inaugurar el comedor Escuela Los Guerreros de la Montaña y la Casa de Alimentación allá en Ciudad Caribe. Buenas noches, mi comandante. Aquí está el pueblo de Ciudad Caribe en Feliz. Aquí está esperando con mucho amor, alegría por esta inauguración de este comedor. Tenemos aquí, en este día especial del sistema de misiones, en este aniversario, que Ciudad Caribe, en un sueño de nuestro comandante Chávez, está hecho realidad, donde funcionan todas las misiones y grandes misiones. Aquí en Ciudad Caribe tenemos las misiones educativas, las misiones de salud, tenemos la misión cultura, tenemos el sistema de orquesta, aquí en Ciudad Caribe. Tenemos también escuelas, 10 canchas, diferentes escuelas deportivas. Aquí podemos ver a estos muchachos que son de la escuela de boxeo, que tienen su escuela aquí dentro de Ciudad Caribe y que ya tenemos medallistas, medallistas en boxeo. Aquí tenemos al pescador, medallistas de boxeo. Pero aquí estamos celebrando junto al ministro de Alimentación, al padre Numa, consejero, la consejero, nuestro querido autoridad única, el almirante Pestana, y todo el mundo alegre, porque aquí habían cuatro casas de alimentación, y este comedor es el doble de la casa de alimentación, porque va a atender 450 comensales más que se unen para tener 1.500 personas aquí en Ciudad Caribe beneficiadas con las casas de alimentación. Vamos a acompañar y como es fiesta, vamos a inaugurar el comedor con nuestro sistema de orquesta de aquí de Ciudad Caribe, que nos va a deleitar con música. Así que acompáñenos a inaugurar este grandioso comedor donde están las guerreras y los guerreros de la montaña. Mi mayor general Tellería. Ajá, padre Numa. Vamos a inaugurar con el jefe de la UBCH, con los jefes, líderes y lideresas de la comunidad. Uno, dos y tres. Esa es la alegría, mi comandante. Aquí podemos observar este comedor maravilloso, donde están nuestras cocineras, cocineros de la patria, de las casas de alimentación, y que tenemos todo, tenemos el ministerio, la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, que nos tiene una demostración de todo lo que se hace para elaborar los mejores alimentos en este comedor. Pero yo quisiera que nuestro mayor general Tellería nos explique en este momento cómo están las casas de alimentación, y aquí en Ciudad Caribe, en la quinta casa de alimentación. Tellería. Bueno, muchísimas gracias, mi almirante en jefa. Le doy aquí un saludo a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para dar un parte de cómo ha ido fortaleciéndote este poderoso sistema popular de alimentación sobre la base de las casas de alimentación. Nosotros hemos denominado nuestras casas de alimentación como un templo de amor. Hemos alcanzado con esta inauguración, mi comandante en jefe, 3.884 casas y alimentación en todo el territorio nacional. Algo muy importante, que a través de estas casas de alimentación, nosotros estamos atendiendo hoy en día más de 720.000 personas, personas, bueno, que son beneficiadas con este programa alimentario sobre la base de las casas de alimentación. Pero también, bueno, siempre de la mano con nuestro pueblo. Aquí están nuestras queridas madres cocineras de la patria. ¿Verdad? Como siempre. Con su amor, con su entrega, bueno, preparando los alimentos para todo nuestro pueblo. Pero algo muy importante, mi comandante en jefe, es que nosotros, en esa intención de llevar a nuestro país a ser decretado libre de vulnerabilidad nutricional a través de un plan especial, nosotros hoy estamos incorporando una nueva modalidad, que es que todas estas casas de alimentación, este comedor se convierta también en una escuela de formación integral. ¿Para qué? Bueno, para orientar todo lo que significa, bueno, la nueva cultura alimentaria a través de las cuatro S que nos ha incluido nuestra presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn Diluca, ¿verdad? Para llevar a nuestro pueblo a comer sabroso, sano, seguro y soberano. Alimentos cuatro S. Y aquí podemos ver un ejemplo, como en esta casa de alimentación, hoy en día, con mejor escuela, vamos a dar inicio a un plan que tiene un alcance nacional. Todas nuestras casas de alimentación, aquí está nuestro presidente de Fundaproal, nuestro compañero Pedro Meléndez, ¿verdad? Que ya tiene esa tarea, tienen que ir desdoblando y sin convertirse ahora en templos de formación. ¿Para qué? Bueno, para seguir fortaleciendo todo el tema de la seguridad alimentaria, la cultura nutricional sana, saludable, etc. Bueno, y hemos contado aquí, mi almirante en jefe, ¿verdad? Mi comandante en jefe, con el apoyo, como siempre, aquí está nuestra autoridad única, Pestana, que viene haciendo una extraordinaria labor aquí en Ciudad Caribe, junto, bueno, a nuestra presidenta del Instituto Nacional de la Nutrición, nuestra almirante Carmen Meléndez, que siempre ha estado muy pendiente de las casas de alimentación en toda Caracas, fortaleciéndolas, equipándolas. Pero alguien muy importante, bueno, que está aquí siempre presente en esta misión espiritual, que es nuestro padre Numa. O sea, quien nos ha venido también incorporando, ayudando y colaborando para fortalecer este sistema de alimentario, que hoy Ciudad Caribe, bueno, tiene ya cinco casas de alimentación, como usted lo mencionó. Quiere decir, mi comandante en jefe, que nuestro poderoso sistema alimentario popular, ese sistema de la misión alimentación, cuya misión es garantizar el derecho humano de alimentación, es el derecho espiritual de alimentación en cualquier circunstancia. Nosotros de aquí le damos las gracias, mi comandante en jefe, por ese apoyo permanente que usted nos ha dado, para que en nuestra casa de alimentación no falten los alimentos y se mantenga este flujo logístico permanente y constante. Gracias, Tellería. Pero aquí tenemos a nuestro consejero espiritual, el padre Numa, que además de tener la iglesia en esta ciudad caribia, en esta ciudad que cada día está más bella, alumbrada, con todas las escuelas al día, los centros médicos al día, nuestro consejero espiritual, el padre Numa, que nos siga dando consejo y que esos valores que están representados aquí en este comedor también, los valores. Y la presencia suya, mi comandante en jefe y nuestro comandante Chávez aquí, que las misiones cada día se han fortalecido más, que este sistema de misiones ha llegado a todos los rincones de Caracas. Padre Numa, vamos a ir viendo la comida y nos va hablando. Mira, están haciendo cena, huele sabroso. Bueno, gracias, almiranta, presidente. Una alegría poder estar comunicándonos con usted de nuevo y decirle que el banquete, siempre el alimento, tiene un significado espiritual. Jesús nos dejó la mejor herencia en una cena. Además, él siempre su vida pública la pasó de banquete en banquete compartiendo con el pueblo el pan. Así que esto es algo muy sagrado, muy hermoso. El pan, para nosotros y nosotras los cristianos, tiene un significado muy profundo, espiritual, porque podemos sentarnos alrededor de una mesa, hacernos amigos y compartir, hacernos hermanos, hermanarnos. Y así vamos enseñando valores también en esta ciudad de Caribe. Aquí el tema de los valores es fundamental porque forma parte de lo que nosotros estamos trabajando aquí, que son las dos grandes líneas que toda comunidad debería llevar y que sé que la están haciendo en muchas partes, que es la formación y la organización. Si un pueblo está formado y está organizado, no hay nada ni nadie que le pueda. Eso es lo mejor que podemos hacer. Estaríamos conscientes de todo y además estamos organizados. Eso sería como mi mensaje en el día de hoy, presidente. Decirle que aquí ha habido un despertar desde hace año y medio, más o menos en adelante, cuando comenzamos con el propio General Márquez y después con el Almirante Pestana, a retomar muchas cosas que se nos habían ido quedando por el tema de la pandemia y muchas otras situaciones difíciles. Pero aquí estamos. Ciudad Caribe está más despierta que nunca, organizada, decidida. Y bueno, presidente, yo no puedo terminar sin decirle, sin darle las gracias de corazón en nombre de Ciudad Caribe y decirle que nos hace falta transporte. Necesitamos más autobuses. Son 19.800 personas y tenemos ocho autobuses. Entonces, yo creo que con 20 autobuses resolveríamos, pero hasta ahora el Almirante Pestana ha hecho lo posible para tener ocho autobuses al servicio de la comunidad que no dan abasto a todo esto. Entonces, que eso siga siendo una bendición, esa bendición hermosa que nos ha traído usted siempre y que se le agradecemos siempre, de todo corazón. Bueno, Padre Numa, adelante mi comandante, una pregunta. Aquí estamos felices, al lado de nuestro pueblo de Ciudad Caribe y de este comedor que va a bendecir a mucha gente con las misiones y las grandes misiones. Adelante, mi comandante. Desde Valencia le damos un aplauso a Ciudad Caribe, Ciudad Caribe, vale, Ciudad de los Sueños del Comandante Hugo Chávez, siempre presente. Ciudad, Ciudad Caribe, Ciudad de los Caribes, Ciudad que tiene la espiritualidad Caribe. Allí está el pueblo. Bueno, ahí está el Padre Numa. Padre Numa es el cura del pueblo de Ciudad Caribe. El Padre Numa se fue a vivir a Ciudad Caribe, junto al pueblo, allí en sus luchas. Es un padre del pueblo, un jesuita del pueblo, Padre Numa. Ah, Padre, no me dio las bendiciones. Solamente me hizo una petición, pero no me dio la bendición. Yo sí le puedo decir, Padre Numa, ¿qué digo, Marquez? ¿Cuánto? Mañana, en horas de la tarde, o quizás al mediodía, el ministro Jorge Márquez llega a Ciudad Caribe con 10 autobuses nuevos para la comunidad. ¡Cúmplase! Los 10 primeros. Tú me lanzaste por la goma. El Padre Numa vino por la goma, pidió por los altos. Necesito 20 autobuses. Naguara. Yo que soy autobusero, sé que 20 autobuses es bastante. Yo creo que con 10 autobuses ustedes mejoran bastante. Y si hace falta más autobuses, los conseguimos. Ah, Numa, ¿qué te parece? Viniste por la goma y no me diste tus bendiciones, Numa. ¿Qué pasa? ¡Adelante, Numa! Gente, ahora más bendiciones todavía. Ciudad Caribe te bendice siempre. Y Venezuela, por todo lo que haces por este pueblo, por todo lo que amas a Venezuela. De verdad, gracias, presidente. Y que Dios te bendiga, que te bendiga siempre por todo lo que haces por la patria, por los pobres sobre todo. Gracias. 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 Siempre, amén. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? ¿Quién? Nadie. Dios con nosotros. Yo cada vez soy un hombre más de fe. Cada vez más. Porque he visto el milagro de nuestra patria. Y soy un hombre de oración y de acción. porque no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, decía Ali Primera. No basta rezar, pero sí hay que rezar la oración y la acción permanente, unida entre la oración y la acción para avanzar en revolución. Esa es la consigna, Numa. Bueno, que Dios me lo bendiga por allá, en Ciudad Caribe. Y de Ciudad Caribe nos vamos directamente a Palo Negro, Estado de Aragua. Allá en Palo Negro, Estado de Aragua. Ponme la cámara, en Palo Negro. Allá está en el sector La Carrizayera, Parroquia San Martín de Porras, ¿verdad? Allá se encuentra el ministro Raúl Paredes con la presidenta de la Fundación de Bases de Misiones, Marjorie Romero, Moreno, perdón. Con la presidenta de la misión, José Gregorio Hernández, Zoraida Ramírez, con la secretaria general del movimiento Somos Venezuela de Aragua, Yojali Herrera, pura mujer, al frente de las responsabilidades. Con Carlos Alejo, coordinador de la base de misiones que vamos a inaugurar, Carlitos Alejo, la base de misiones, los gigantes de la revolución. para celebrar los nueve años del sistema de misiones, grandes misiones y micromisiones. Vamos a Aragua, Palo Negro, adelante. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Mi compañero presidente, desde acá, de Aragua, cuna de la revolución, estamos en un acto de patria, un acto del Poder Popular. Hoy, entregando 120 bases de misiones para el pueblo, para la solución de sus problemas, para la atención integral de los mismos. Y hoy, aquí con la base de misión, los gigantes de la revolución. Por eso, mi comandante, muy agradecido con todo su apoyo. Y hoy, conversadito, como usted lo dice, el Poder Popular quiere hablar con usted. Muchas gracias, ministro. Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y mandarle un saludo revolucionario, socialista, 100% antiparealista, ciudadano presidente. Desde acá, desde la base de misiones, los gigantes de la revolución, en el estado de Aragua, estamos sumamente contentos y alegres el día de hoy. Esta base de misiones vino a traer la alegría, vino a traer la esperanza. Vino a traer el futuro, presidente. Trece comunidades, las cuales hemos venido organizándonos durante años y medio. Una comuna con once consejos comunales, organizados y todos al día. Tenemos acá, a través de las asociaciones, presidente, hemos engranado a todos los movimientos sociales. El movimiento Somo de Venezuela ardía dentro de las bases de misiones. Todas las misiones y micromisiones trabajando todos los días en el casa a casa. Hogares de la patria. Estamos en un 85%. Las misiones educativas, las misiones Robinson, Rivas y Sucre están todas en el punto y círculo de esta base de misiones. Además de ello, para alegría, de todas las comunidades de este punto y círculo, de esta base de misiones, podemos decir que en lactancia materna y parto humanizado estamos aproximadamente en un 98%. Nos quedan algunos casos por ahí, pero que estamos seguros de que con los brigadistas Somo de Venezuela vamos a llegar a donde debemos llegar, a las catacumbas, como usted siempre nos ha dicho, presidente. Además de ello, tenemos acá la misión José Gregorio Hernández, una misión que ha venido a ser milagro en esta base de misiones, en esta comuna. Aquí se han atendido como creo que en ningún país se ha dado tantas ayudas técnicas se han solucionado tantos problemas con las personas con discapacidad. También hemos sido bendecidos porque el Instituto Nacional de Nutrición aquí en esta base de misiones ha hecho un recorrido casa a casa con los brigadistas de Somo de Venezuela en una articulación perfecta. Aquí se han dado mensualmente y ya ahora nacionalmente ayuda a aquellas personas que tienen problemas con discapacidad. Además de ello, presidente, gracias a esta bendición a la base de misiones contamos dentro de la base de misiones con un con una casa de alimentación y aquí entendemos 250 misioneros. Además de ello, tenemos otra casa de alimentación que está en Punto y Círculo que también atiende 250 personas y la misión Barrio Dentro. La salud no podía faltar. 35 a 40 personas diariamente atiende atiende el módulo Barrio Dentro en la Carrizalera solamente. En Las Vegas tenemos alrededor de 25 a 50 diarios. También, ciudadano presidente, nosotros desde acá se ha venido impulsando el trabajo colectivo. No solamente en las misiones, las grandes misiones, sino que hemos venido articulando políticamente. aquí la semana pasada en la articulación de las emisiones elegimos dos jefes de VCHI ratificados con la mayoría de la votación. Elegimos 27 líderes de comunidad. Además de ellos, 54 jefes de calle. La articulación perfecta hemos estado trabajando en función de llevar la mejor calidad de vida a todo el pueblo como la manda la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quisiera darle el pase a la matada Zoraida de la misión José Gregorio Hernández. Gracias, presidente. Saludos, presidente. Desde aquí, desde Aragua, mil bendiciones, como lo acaba de decir el compañero Carlos Alejo. Esta comunidad son unos verdaderos gigantes revolucionarios porque han sido ellos quienes junto con el sistema de emisiones y con cada una de las herramientas que usted no ha dado a través de la revolución como en este caso es la BPP, atender a nuestras personas con alguna discapacidad. pero es importante, presidente, informar que no es solamente la atención con la ayuda técnica, es su certificado, su reconocimiento, son todos los talleres que se han venido además dictando a las personas con discapacidad para ir creando esa cultura del amor, del respeto a nuestras personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. Entonces, cada día seguimos avanzando, presidente, profundizando con nuestro sistema de misiones, pero sobre todo con nuestros líderes, lideresas de la comunidad y esta comuna, presidente, es ejemplo de ello. Hay personas que se han sumado incluso hasta voluntariamente para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Saludos, presidente, como ve, estamos de fiesta, estamos aquí en el Estado de Alagua, en la cuna de la revolución, como la bautizó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Nosotros estamos felices porque hoy se están inaugurando, así como en la carrizalera, 112 bases de misiones a nivel nacional. Una política que ha creado el gobierno bolivariano para ir a atender a los sectores de mayor vulnerabilidad. Como le enseñó, como les dijo Carlos Alejo, nuestro vocero, este aquí usted vio un poco cómo ha sido nuestro sistema de protección social en este territorio que se replica en cada uno de los territorios de bases de emisiones. Pero hoy, presidente, nosotros queremos hacer énfasis en cómo la base de emisiones se ha casado con ese maravilloso instrumento que usted ha creado que es la BenApp. Y cómo ella, a través de la organización de nuestro pueblo, a través de la cartografía social y económica y a través del mapa de soluciones damos respuestas de manera oportuna a nuestro pueblo. Le damos el pase, presidente. Bueno, muy bien, saludo a Palo Negro, pues, vecinos de aquí, de Valencia, en la ruta del centro del país. Saludo al Estado de Aragua. extraordinario resumen de Marjorie Moreno, presidenta de la Fundación Bases de Emisiones Socialistas. Y hoy estamos inaugurando simultáneamente con esta base de emisión socialista en Palo Negro, estamos inaugurando 112 bases de emisiones. Esta es aquí en el sector La Carrizalleira, Parroquia San Martín de Porres, ahí en Palo Negro, el Estado de Aragua, las bases de emisiones socialistas, que es precisamente una de las creaciones de estos años para articular y que todas las misiones, grandes misiones, lleguen a la comunidad, lleguen a la familia, poner en el centro de la lucha por la igualdad y la felicidad social, las bases de emisiones, las misiones, la misión alimentación, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Barrio Adentro Salud 100%, las misiones educativas, Robinson 1, Robinson 2, Rivas, Sucre. en estos días yo estuve estudiando unos documentos que me mandó Héctor Rodríguez, yo se los mandé a algunos de ustedes, ahora me está mandando tres libros sobre la experiencia china en la lucha contra la pobreza, los chinos sacaron a 320 millones de personas de la pobreza, no estamos jugando carritos los chinos compadre, no están jugando carritos, 320 millones y que hicieron ellos la experiencia china, bueno, hicieron como una cartografía social, identificaron 4 mil puntos en el mapa chino donde la gente estaba por debajo en educación, en salud, en condiciones de vivienda, hábitat, en ingreso, en alimentación, entonces hicieron un plan especial para esos 4 mil puntos, para meterle allí lo que nosotros diríamos en Venezuela para meterle todas las misiones y grandes misiones, diríamos en Venezuela, porque lo que los chinos crearon para superar la pobreza nosotros lo tenemos, yo le mandé ese documento para que lo estudiaran, ya me están llegando 3 libros de experiencia, yo desde que era canciller en el 2006 he estudiado esa experiencia, porque la china es la experiencia más exitosa en el mundo de lucha y superación a la pobreza, de lucha contra la miseria y de construcción de una sociedad modestamente acomodada como los chinos la establecen, 320 millones a Miguel ¿qué te parece? la guara nosotros tenemos que superar la miseria 2024 miseria cero y tenemos que superar la pobreza y tenemos que construir una sociedad de iguales de iguales y tenemos las misiones y grandes misiones para eso y las bases de misiones socialistas son el epicentro para que todas las misiones y las grandes misiones lleguen a la población y la población tenga educación salud vivienda confortable comunidad ingreso los bonos del carnet de la patria servicios públicos alimentación la papa garantizada y además emprendimiento económico uno de los elementos fundamentales de este informe especial de superación de la pobreza de China al cual he tenido acceso gracias a Héctor Rodríguez que es un muchacho bien acucioso estudioso y tiene buenos equipos de asesores que me hizo llegar estos documentos el tema del emprendimiento para que la gente con su propio esfuerzo y el apoyo financiero la cava el apoyo financiero a un emprendimiento popular se perde de vista porque un emprendimiento exitoso pon tú que la gente empieza a hacer tortas y a venderlas en la puerta de su casa ya eso es un ingreso para toda la familia y es la superación de la pobreza de esa familia y de repente es con con un capital semilla no es tan grande arreaza ah que la gente de repente empieza a hacer empanadas y vender empanadas empieza a hacer comida ahora que viene diciembre la gente empieza a hacer hallacas compadre bollito hace su pernil y vende su pernil relleno bien preparado ropa cuantas cosas ya este cuento no lo sabemos porque lo hemos vivido empezamos en plena pandemia 2020 a mejorar 2021 mejoramos más y año 2022 estamos rompiendo los récords del mundo de crecimiento económico Venezuela tiene 17% de crecimiento económico en los últimos cuatro trimestres y la proyección de este año se pierde de vista Ricardo Menéndez y tiene que ser crecimiento económico de la nueva economía no petrolera eso es lo que yo quiero que crezca la economía no petrolera que crezca toda la economía agrícola venezolana la industria los servicios los emprendedores y emprendedoras por montones ustedes la cantidad de emprendedores que surgen todos los días la gente abre una ventana de su casa y vende en la ventana la cava la gente pone un tarantino y vende sus perros calientes y sus hamburguesas afuera de su casa en la subida en la bajada en la escalera el emprendimiento popular es parte del milagro del crecimiento económico 2022 y les doy las gracias al pueblo por creer por hacer por crecer les doy las gracias al pueblo bueno te doy las gracias la cava fue mayor compañeras compañeros quiero saludar de manera muy especial a la oficialidad de la fuerza armada y pedir un aplauso para la fuerza armada nacional bolivariana poder militar de la nación mayor general murga batista comandante de la red general de división bustamante pernilla comandante de la zodí carabobo unidos siempre con el pueblo unidos las bricomiles de salud las bricomiles de educación 2022 seguimos creciendo seguimos mejorando y lo que viene para adelante se pierde de vista es mucho mejor después de haber pasado roncha en los años de la agresión de las sanciones del bloqueo pero aunque las sanciones y el bloqueo continúa nosotros lo que vamos es para adelante y nada ni nadie nos va a detener muchas gracias carabobo muchas gracias la cava muchas gracias patria amada hasta la victoria siempre venceremos música quero rama quero rama quero rama quero rama Música Bueno, nada más 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 Bueno, nada más